Puerto Rico gana Puerto Rico gana toda la semana con Alex y Gates con Alex y Gates Buenas noches Puerto Rico celebrando y recibiendo como debe ser el fin de semana con una nueva edición de Puerto Rico gana y está con nosotros el que regala y regala y regala y regala Alex y y y y estamos en vivo apretadito hoy es bien el cuerpo lo sabe va a ver la salsa viene va a ver la salsa ponle 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 la salsa dame clave dame clave dame clave hoy es bien hoy es viernes hoy es viernes vamos hoy es viernes hoy es viernes sale tamara felicidad de bizcocho todo oye mire para allá no escatimamos tamara yo me imagino que yo me imagino que adolfo hoy eso es un voto desde esta mañana desde las 5 de la mañana que se levantaron desde las 4 y media 4 y media ya los flores de todo yo vi un camión lleno de rosas rojas yo me imagino que era adolfo si entregaste ya las flores a la una y media de la mañana me fijó un codazo y me dijo te acordás que ya soy que difícil yo me imagino que después de aquí también van adolfo tiene que tener algo preparado si si tiene que tener algo obligatoriamente tiene que tener algo preparado ¿verdad adolfo? álex adivina que 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 álex adivina que tiene preparado una cena con con no te acuerdas con risotto una cena ay yo estoy seguro si pongo pongo mi cabeza en un picador que adolfo tiene ya todo preparado después de aquí porque va a sacar a Tamara una limosina afuera de Telemundo y vas a salir a comer allá con el risotto yo lo hago todo pero mira yo estoy seguro sos un amigo vamos a hacer el juego ay bendito mijo no Tamara tranquila que eso va tranquila me envía la foto ahorita sabremos el lunes cuando lleguemos sabremos que va a pasar Alexandra nos dio más chicles no son los mismos de ayer nos dio otros ajá mira tenemos los chicles del intercambio de Alexandra Fuente aquí ayer no se pudieron llevar los 200 dólares pero yo voy a jugar ahora mismo ¿cuántos chicles hay aquí? si la persona mira mira lo que va a pasar entra la llamada y la persona me dice por decirte un número loco hay 500 y yo le digo no menos y viene la próxima y me dice 400 yo le digo no más ok y entonces vas a ver si está entre 400 a 500 y ahí seguimos el que me logre adivinar cuántos chicles hay aquí le voy a regalar 200 dólares llame ahora mismo 641 2178 187 641 2178 vamos rapidito vamos rapidito ayer fue cerca de 300 ayer estuvo por ahí sí estuvo por ahí obviamente cambiamos el envase cambiamos la cantidad de chicles claro ok hello buenas noches primera llamada hola hola ¿cuál es tu nombre? Mildred ¿Mildred de qué pueblo? de Río Grande de Río Grande Mildred por 200 dólares ¿cuántos chicles hay aquí? está contando está contando 400 400 gracias Mildred gracias ¿no? menos menos de 400 próxima llamada próxima llamada bien vamos a la oportunidad todo el mundo viene hello buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches ¿cuál es tu nombre? Sheila de Río ¿de dónde? de naranjito de naranjito ¿cuántos chicles hay aquí si hay menos de 400? ¿cuánto hay por 200 dólares? dime 280 280 si hay Ale no me diga no no me diga Ale no hay menos de 280 hay menos de 280 hello próxima llamada hello buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches ¿cuál es tu nombre? Betsy ¿de dónde? de Arecibo de Arecibo mi amor ¿cuántos chicles hay aquí? ¿cuántos chicles hay? sí por 200 dólares 290 no no son menos de 280 hay menos de 280 ah 250 no son menos de 250 ¿menos? próxima llamada próxima llamada hello ¿cómo va a ser menos de 250? que son grandes son grandes cancela dice 267 bueno si son menos de 250 ya Ale lo dijo hello sí buenas noches buenas noches ¿cuál es tu nombre? Cristian de Caguas Cristian por 200 dólares ¿cuántos chicles hay aquí? ¿cuánto dije que habían de menos Jedy? menos de 250 menos de 250 200 ahora fue no no hay más de 200 anda ahora fue ahora fue ahora se puso la tabla ahora está bueno bueno ahora hello buena noche próxima llamada menos de 250 y más de 200 ahora se lo llevan ahora se lo llevan eso dijiste pues buenas ¿qué dice cancela? 223 cancela no puede estar choteando las cosas ¿verdad? hello buenas noches buenas noches sí mi amor ¿cuántos chicles hay aquí? bueno me dijiste ¿cuántos? menos de cuántos y más de cuántos menos de 250 más de 200 y más de 200 222 222 222 ay 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 no me digas 222 no me digas no más más de qué más de qué más de 222 más de 222 ok y menos de 250 ok estamos llegando ya o sea que cancela está bien todavía está vivo ahí porque dijo 223 ok próxima llamada última llamada ay 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 hello buenas noches hello hello buenas noches ¿qué me habla? estaba para lo de los chicles ¿ya pasó la llamada? no estoy aquí estoy aquí en vivo ahora mismo en vivo ¿qué pasó mi amor? ¿quieres chicles? sí ¿cuántos chicles hay aquí? ¿cuántos dijimos que hay? más de 222 menos de 250 está fácil ahora 230 230 ay 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 ahora fue ahora fue no me digas no me digas 3 2 1 2 41 no no pudo ser hoy estuvieron ahí cerquita oye Cancela se acercó si tenemos tiempo vamos a hacer otro así que pendiente todo el mundo por las llamadas telefónicas por 200 dólares estamos listos gracias a Nook University J.D. Herrera no podemos poner la becedaria y son 200 pesitos que te pueden llegar gracias a nuestra gente de Nook University hay una universidad hay una universidad que entiende todo lo que te sacrificas para llegar más lejos que no te sientas a esperar el futuro ni lo deseas a medias en Nook University División Técnica IBC tenemos los programas que buscas en las áreas de belleza artes culinarias salud programas técnicos entre otros y si esto te llama la atención puedes buscar más información comunicándote ahora mismo al 1-800-917-8687 1-800-917-8687 y las clases comienzan en agosto bueno vamos a jugar el abecedario tengo por vía Skype a Herber Herber y a Darwin Herber y Darwin exactamente Herber está por Zoom y Darwin está por Skype y los tienes ahí en la pantalla espérate esto es nuevo aquí esto es nuevo aquí a ver yo no había visto eso Herber ¿cómo estás? bien ¿y tú? todo bien qué cool y tengo por acá a Darwin Darwin ¿cómo estás papá? Darwin ¿estás ahí? Darwin ¿estás ahí? papá se frizó Darwin Darwin pero en lo que Darwin llega Herber ¿tú eres de qué pueblo? bien ¿y tú? todo bien ¿todo bien? ¿todo bien de qué pueblo tú eres papá? de Aguada de Aguada muy bien y ya saludos el puñito ahí saludos el puñito ahí un puñito ahí un puñito ahí saludos un puñito ahí ahí está Herber dale un puñito al celular dale un puñito ahí al celular un saludo al puñito ahí viene por ahí el puñito viene por ahí ahí viene el puñito Herber el puñito al celular a la parte del celular Herber dame un puñito él no sabe él no sabe no no está bien está bien ah no porque qué lo estamos haciendo mal Herber el puñito ahora sí ahora sí ahora sí eso es atiende el juego da un bolazo no nos toma mucho bueno y tengo ya casi entonces Darwin tú me escuchas ahora papá te escucho pero el teléfono me está haciendo estrago estrago voy a comenzar entonces con mi amigo Herber Herber vamos a comenzar contigo está bien es que no te escucho bien pero vamos ok Herber escucha bien mira lo que vamos a hacer Herber yo tengo el abecedario de la A hasta la Z ok yo me tengo tú tienes que contestarme algo que yo te voy a pedir con cada letra del abecedario vas a tener un minuto treinta está bien comenzamos contigo Herber preparado Herber ¿me escuchas? te escucho bien entrecortado me escuchas pero bien ok ahora se arregla ahora se arregla Herber comenzamos con la letra A círculo luminoso que rodea algunos astros con la letra A eh paso bellos faciales con la B ¿quién dice? bellos faciales con la B barba lugar residencial con con la C lugar residencial con la C casa arma blanca con la T es que no escucho arma blanca con la T arma blanca con la B daga animal con la E elefante ok mira lo que vamos a hacer Herber vamos a parar ahí un momentito vamos a pararlo este Herber vas a entrar de nuevo para que tenga cierra todas tus aplicaciones del celular para que para que me puedas escuchar mejor y para que no se corte tanto déjame ver tengo al otro participante si tiene a Dalvin 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 me escuchas Dalvin también te escucha Dalvin Dalvin quítale el mood importante ahí está si no entró aquí Virgen y la tenemos ahí dale Virgen estás ahí en lo que cuadramos ahí hello buenas noches hola buenas noches hola Virgen de que polo eres Virgen Ponce tú me escuchas bien si te escucho ok muy bien vamos con Virgen Virgen tienes un minuto treinta te pueden ayudar tu familia comenzamos ya antónimo de natural con la A de natural antónimo de natural con la A me puede decir paso 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 país con la B no te escucho bien país con la B paso no escucho medio de transporte con la C no te escucho bien medio de transporte con la C no escucho no mira 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 lo que vamos a hacer ok entró déjame ver entró Helberg entró Dalwin y entró mi amiga que está por ahí Virgen mira lo que vamos a hacer como estamos probando algo nuevo hoy estamos ahí cuadrando unas cositas hoy yo lo que voy a hacer que gracias a NUC University yo le voy a dar 100 dólares a cada uno 100 dólares a cada uno se fueron 300 pesos se fueron los 300 pesos y Virgen entró mira al final y cogió 100 pesos María muy bien se llevaron los cada uno se llevó 100 dólares Helberg felicidades Dalwin y Virgen se acaban de llevar 100 billetes cada uno así que muchas felicidades gracias a NUC University productor buen intento buen intento que ahora viene el gran actor ese actorazo es super actorazo me llegó una factura no sé si pagarla porque está tomando clase de teatro y nos ha pasado la factura nos envió la factura ya oye Alex entérate que Finito está pegado y ahora tiene fanpage Finito DJ búscalo ahora fanpage Finito DJ en Facebook pero que es esto Finito DJ está pegado Finito DJ con fanpage en Facebook tú dices búscalo ahora búscalo ahora en Facebook Finito DJ y tu red social cuál es Alex como la gente cambia enseguida no red social y JD poniéndole ahí está pegado Finito DJ en Facebook Finito DJ le dijo escuché por el pasillo se encontró a Cancela por el pasillo y estaba hablando con Cancela para un camerino para él solito para Finito como yo le dije pero Finito bendito yo uso el mismo de Raymond entonces él quiere uno privado ahí usa Raymond ustedes se cambian así si aquí el que está aquí solito aquí que usamos ahí digo usamos todo es un ese es el más grande ah ese es el más grande Finito pidió frutita y agua mineral ahora oye bueno pues vamos a jugar ¿qué dice Finito? dímelo JD eso sí gracias a nuestra buena gente de DirecTV y son 200 dólares que te puedes llevar ahora mismo oye me escucha bien porque todos en Puerto Rico ganamos cuando tenemos un buen entretenimiento en el hogar DirecTV te ofrece lo mejor y unos excelentes planes desde tan solo 27.99 y con la instalación en menos de 48 horas yo lo tengo y disfruto de mi tiempo libre con DirecTV llama ahora mismo para los detalles mira 787-620-5220 así mismo llama ahora mismo 620-5220 para que te informes sin compromiso alguno y si llamas ahora aprovecha porque hay una oferta espectacular de HBO libre de costo por 12 meses gracias a DirecTV bueno vamos a jugar que dice Finito y tengo por vía Zoom a Steven Steven buenas noches Steven sube ahí ahí está el micrófono de Steven ahí está Steven ¿cómo estás? dice que no lo escucha Steven buenas noches verifiquen el micrófono mío que está entrando allá que no esté muteado ¿quién está por ahí? ahora ¿me escucha? ahora sí ¿cómo está? ¿todo bien? si buenas Steven ¿de qué pueblo tú eres? escucha Steven escucha si ahora escucho bien ok perfecto ¿de qué pueblo eres Steven? hello buenas noches ¿de qué pueblo eres Steven? perdóname ¿de qué pueblo eres? ¿de qué pueblo? de Rincón de Rincón Alex Steven ¿con quién estás en tu casa? perdóname ¿con quién estás en tu casa? con mi familia Steven mira lo que vamos a hacer te vamos a tener en cuenta para el próximo juego pero vámonos con una llamada telefónica vamos a llamar 641-2178 641-2178 llama ahora mismo para que para que adivines qué dice finito y si adivinas te vas a llevar 200 dólares gracias a DirecTV hello buenas noches hello hello buenas noches hello buenas noches ¿quién me habla? de Arisa ¿y Arisa de qué pueblo? de San Germán de San Germán Puerto Rico ¿y con quién estás ahí? con mi nene ok estás viendo estás viendo el programa baja el volumen del televisor y escúchame por el celular ¿estás bien mi amor? ok ok ¿qué dice finito? mi amor me tienes que adivinar qué está tratando de decirte cómo se llama la película si las divinas te llevas 200 dólares ¿está bien? ok ok preparado finito tiempo ya ¿cómo se llama la película? sí Wally Wally está fácil Wally está fácil Wally tirando el paso ahí qué talento Wally está fácil ok mi amor ¿cómo se llama la película? ¿sabes? no una pista una pista ok la pista por 40 pesos ¿cuánto? no por 5 por un para largo ahí está dale por 5 esta película salió en el año 2008 2008 finito dale otra vez ¿cómo es? ahí está ¿cómo se llama mi amor? ¿te la sabes mi amor? ¿cómo se llama? no ok vamos para la segunda pista por 20 dólares ¿está bien mi amor? 20 por un dólar por un dólar pues entonces ¿por cuánto? ¿de cuánto? 194 ok tenemos un sonido musical de la película vamos a ver tenemos el sonido musical adelante ya yo sé ya yo sé ¿cómo se llama mi amor? ¿cómo se llama? ¿de Wally al nuevo ¿el qué? Wally al nuevo si está aquí Wally 200 vamos a ver Wally es robot ¿cuántos son? si ahora 194 194 194 194 a la una 194 a las dos 194 así es 194 felicidades mi amor damos una pausa venimos rápido venimos rápido rápido vamos allá alegría para el pueblo hey ¡ay!